Ciclope, duro compromiso, al final no te puede llevar la victoria, pero te llevas el cariño del público. Mira, yo creo que desde que vi el cartel sabía que era una lucha difícil. Enfrentar a miedo, yo creo que es de los retos más complicados que he tenido en mi carrera. Él me conoce, yo lo conozco, sabemos los dos de qué pie cogeamos. Bueno, yo creo que se ve el resultado, ¿no? Yo creí que lo conocía, él creyó que me conocía y bueno, siempre sacamos un alo bajo la manga. En cuanto a Último Gladiador, para nosotros siempre es un orgullo, siempre ha sido un orgullo enfrentar a gente de ese calibre. Para nosotros son leyendas, porque cuando nosotros estábamos pequeños, los veíamos, veíamos sus luchas por televisión, en las revistas que llegaban a salir. Yo creo que esta noche, con miedo, hablo por él y sé que él acaba cumpliendo un sueño que es luchar con Último Gladiador. A mí me viene de satisfacción, porque él sin saberlo, nosotros la aprendemos demasiado. Juventud 2000, yo creo que es, voy a decir que de las nuevas caras que vienen pegando, pero bueno, que lo dice alguien que ama, que le apasiona y que respeta este negocio y sobre todo el del match. Aún falta mucho camino por recorrer, muchas veces nos queremos comer el mundo de una sola mordida, porque a mí me pasó. Pero yo creo que estos combates le deben de ayudar a él y debe de agarrarlos como experiencia, porque enfrentar a Último Gladiador yo creo que no siempre y no se da cualquier semana. Sí, Grupe, en muchas ocasiones escuchamos a la gente decir, ¿por qué tal luchador no hace lo que hace en Estados Unidos o hace en Japón? Ahorita escuchamos que la gente te decía, no, como en Japón, como en Estados Unidos, y bajas, sales y la gente dice, ah, no, sí se rifó, ¿cómo lo hace ya? ¿Cómo te sientes escuchar esto? Bueno, mira, la verdad es que, te lo repito, yo me apasiona, respeto, amo y sobre todo, este, sobre todo respeto, ¿no? A este deporte, a este negocio, no sé, no me gusta que darle deber a la gente y yo siento que a veces les doy más de lo que debería, pero bueno, es la adrenalina, es el amor, te repito, es la pasión. La gente puede ver que como nos, como he hecho trabajo, hemos hecho trabajo en Japón, como hemos hecho trabajo en Estados Unidos, no nos cuesta hacerlo aquí, porque toda esta gente está pagando un boleto, lo mismo que la gente de Estados Unidos, lo mismo que la gente de Japón. Su dinero, vaya lo mismo que en Estados Unidos, vaya lo mismo que en Japón, si les pagaron por ver un evento de lucha extrema, pues bueno, no nos queda a nosotros, y los hemos con mucho amor, este, regresarles a su entrada, pero con emoción, con pasión, que por el rato en la noche estén durmiendo, y se acuerden, de un movimiento que es un luchador, de un movimiento que es otro luchador. La verdad es que, pienso yo que son muy, son estilos muy diferentes, ahorita, nosotros nos estamos manejando sobre el día de la lucha extrema de calidad, porque la gente se dio cuenta, no necesitamos de lámparas, y la gente estaba correando, todos se rifaron, todos se rifaron para mí, son bienes, porque sé, sé y me da a entender que estamos haciendo bien el trabajo.